Música Bravo fue una bióloga que vino a hacer su doctorado en este valle por el año 1931 y 1932 entonces debido a ese trabajo que hizo aquí, pues se le dio su nombre al jardín de aquí mismo también nos encontramos en este valle a 1500 metros sobre el nivel del mar Reserva de la Bióstra Tehuacán-Cuicatlán esta está compuesta por dos partes territoriales una que corresponde al estado de Oaxaca y otra que corresponde al estado de Puebla entonces la parte de Tehuacán representa el estado de Puebla y Cuicatlán la parte de Oaxaca todo esto tiene una extensión aproximada de 5000 kilómetros cuadrados y en estos 5000 kilómetros cuadrados vamos a encontrar alrededor de 3000 especies de plantas de esas 3000, el 30% que hacen alrededor de 900 especies son endémicas de esta reserva hay 105 especies de mamícaros en esta reserva incluyendo algunos que están en peligro de extinción como venado cola blanca, como el armadillo, como el jabalín, como oso hormiguero como rata canguro también 67 especies de reptiles contamos con 356 especies de aves hay en cuestión de murciélagos hay 34 especies la otra columna representativa de aquí son los viejitos la llamamos viejitos porque después de 3 metros de altura se tiñe de pelos blancos la punta, lo que es la cabecita, blanca y una especie de barba va a tener una pequeña inclinación, el viejito una inclinación con la misma dirección, norte o noroeste Garambullo, nombre científico Mirtilocactus 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 Geometrisan Viznaga Ganchura y pertenece al género Ferocactus es Viznaga Piñita o Ferocactus Robustus entonces Viznaga Choquita, nombre científico Ferocactus Viznaga Mixta es como la conocemos Viznaga Mixta Pamilaria es Facelata hay otra por aquí que es un poco más gruesa el tallo es más engrosado la conocemos como Viznaga Blanca su nombre científico es Corifanta Pálida y Corifanta Retusa, esta otra amarilla está en peligro de extinción en este no hay casi que es endémica y que fue saqueada y que está en peligro de extinción se llama Viznaga Plumita se llama Viznaga Plumita o Mamilaria Pectinífera Nopalta Sanjillo o Puntia Barbiclada usa cera de la candelilla cera para hacer chicles, para hacer apeladoras velas usan cera para encerar fruta que exportan ya que la cera es un conservador entonces el mezquite es un nombre común su nombre científico es Puprosopis la epigata conocido comúnmente y creo que a nivel nacional como huizache aunque hay variedad de huizaches el de aquí es este localmente lo conocemos como teclate una planta mala teclate teclate y y y y